¡Vamos a festejar tu despedida soltera! De Santiago, vinimos ayer y este lugar está buenísimo, lo recomiendo 100%. Lleno de amigos detrás tuyo, están muy bien acompañados. 100% recomendado, el lugar es excelente, la música excelente, un 7, realmente muy bueno. Vengan chilenos, vengan. Me vi muy divertida arriba del escenario. Sí, tengo facilidad para el escenario, me gusta, me gusta. Mirá que te podés arrepentir. No, 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 me encanta mi marido, me encanta, pero este lugar está muy bueno para venir con amigas, muy bueno. ¿Cómo viene acá el Grupo de las Diablas? ¿Cómo le están pasando? Bárbaro, bárbaro, aprovechando a despedir a nuestra amiga que se nos casa. ¿Qué tal la música del lugar? Muy buena, la verdad que muy buena. ¿La conocías, Fem? No, es la primera vez. ¿Y lo recomendás? Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Alguien que se casa? ¿Se casas? No, no canto. En el baño, en el baño, en la ducha, en la ducha. En la ducha. Se va a casar, pero no lo quiere admitir. Me parece que está arrepentido, me parece. Yo creo que sí. No, es mi despedida. Ah, ¿es tu despedida esta noche? Bueno, porque en Fem festejamos despedida de Sonderos, casamientos, divorcios también. ¡Divorcio, divorcio! Ya me divorcié, estoy celebrando. No, los dos no se festeja ahora. No se vieron al escenario, no los vi arriba. No nos invitaron a pasar, queríamos bailar. No, no se han dejado pasar. ¿Y les gusta venir a Cardone que hoy está como invitada? Invitada especial. ¿Verdad que lo hacíamos? No, primera vez. Estamos de vacaciones, pero nos han encantado. ¿De dónde son ustedes? De Ecuador. ¿Es la primera vez entonces que visitan Fem? Sí, primera vez, súper bien. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Ah? ¿Qué tal les ha parecido el lugar? Increíble, súper divertido. ¿Lo recomiendan? Sí, totalmente. Y esta noche es la noche de Halloween. Lo festejamos en Fem. ¿Cómo están chicos? ¿Qué lookete que se han dado? Un trabajito lindo. Gracias, sí. Ella me pintó así que ella es el señor del trabajo. ¿Cuánta producción? Sí. Sí, bastante. A dos horas más o menos estuvimos. Yo estuve como dos horas y ella una hora más o menos. La idea es bailar mucho esta noche y pasarla bien. Sí, la verdad que sí. Me comentaban que no conocían el lugar. Nos conocíamos, pero no habíamos venido todavía. ¿Y qué tal los comentarios de la gente? Ah, bueno, muy bueno. ¿Se los han recomendado? Sí, sí, muy recomendado. Y ahora, bueno, venimos a probar. ¿Van a bailar toda la noche? Miren que los voy a estar mirando. Sí, van a bailar toda la noche. Nos dijeron que era bueno cuando era fiesta de disfraza. Así que por eso vinimos. Sí. Así que por eso vinimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!